¡Hola, futuros compañeros del Valhalla Pimbridos! Un día más a mi canal, el canal de RodexNorris, con... Sí, señor, estamos con este librito llamado El Segador, de Terry Pratchett Y estábamos después de que estuviesen los listos del mundo de... Bueno, del mundo de Angmonport Que es la ciudad del mundo disco, la más grande, quiero recordar Y ya estaban hablando sobre la muerte, zombies y su puñetera madre Cosa que, bueno, a su bola Así que vamos a seguir por donde lo dejamos Obviamente, no vamos a seguir por donde no lo dejamos El Sargento Colón, de la Guardia de la Ciudad de Angmonport Estaba de servicio Este era... Es que me leí Guardias, Guardias Y muy bueno, por cierto, lo leeré seguramente en el canal Y... Habla de que este fue un campeón del tiro con arco Pero bueno, es lo que El Sargento Colón, de la Guardia de la Ciudad de Angmonport Estaba de servicio Vigilaba el Puente de Latón El principal enlace entre la ciudad de Ang y Morpork Pero si alguien intentaba... Por si alguien intentaba robarlo El Puente Vale En el tema de la prevención del crimen El Sargento Colón era un firme partidario de pensar a lo grande Según cierta escuela de pensamiento La mejor manera de que un guardia de la ley consiga fama de astuto y eficaz En Angmonport En Angmonport Es patrullar por todas las calles y callejones Sobornar a los informadores Seguir a los sospechosos Y todas esas cosas El Sargento Colón Era una negación viviente De una escuela de pensamiento en concreto No Se apresuraría a replicar Porque intentar reducir el índice de criminalidad En Angmonport Sería como intentar reducir el índice de salinidad En el agua del mar Y la única fama que podría conseguir un guardián Un guardián de la ley astuto y eficaz Sería de esa que hace exclamar a alguien ¡Eh! Ese cadáver de la cuneta ¿No es el del Sargento Colón? Porque según él Hoy en día El agente de la ley Moderno, inteligente Y previsor Siempre debía mantener A un paso por delante del criminal Un día u otro Alguien intentaría robar el puente de latón Y ese día El Sargento Colón Estaría allí para impedirlo Entretanto El lugar era un refugio agradable Cuando el viento mordía Se podía fumar un cigarrillo Tranquilo Y probablemente No ver nada inquietante Apoyó los codos en el parapeto Meditando vagamente acerca de la vida ¿Y por qué la vida no pone mayúsculas? Una figura se acercó Tambalándose entre la niebla El Sargento Colón Reconoció La familiar silueta puntiaguda Del sombrero de mago Eh... ¡Buenas noches, agente! Grazno la voz de su propietario Buenos días Eh... Al Sargento Colón no sabría... Creo que le voy a poner voz de... ¡Buenos días, señor! ¿Tendría la amabilidad de ayudarme a subir al parapeto, agente? Sargento Colón titubeó Indeciso Pero aquel tipo era un mago Uno se podía meter en un buen lío si se negaba a ayudar a un mago ¿Está probando alguna magia nueva, señor? Preguntó con tono animado Al tiempo que colaboraba con la tarea de izar aquel cuerpo delgado Pero sorprendentemente pesado Hasta las inseguras piedras del parapeto ¡No! Willepun saltó desde el puente Se oyó un sonido del chapoteos casi sólido Eh... Es cierto que los no muertos no pueden... Esto es un... Es... Joder, ¿cómo lo llamé? Un... Elipsis No Es... Una nota Coño, que no me salía Es cierto que los no muertos no pueden atravesar el agua corriente Pero de cualquier manera El río Ankh ya es de por sí turbio Y cuando llegaba cargado por el lodo de las llanuras Y atravesa la ciudad Por la acción de un millón No se le puede aplicar el término corriente En realidad ni siquiera se le puede aplicar el término agua ¡Ja, ja, ja! El sargento Colón bajó la vista hacia las aguas de Ankh Que volvía a cerrarse lentamente Y esos magos Siempre tramando cosas raras Willepun Recuerdo que era El... Oh, ¿cómo se llamaba? El jefe de toda esta... No es el jefe Pero es el secretario del jefe De Ankh-Morpork No sé Aguardó un rato Varios minutos más tarde La basura y los cascotes Junto a la base de uno de los pilares del puente Empezaron a estremecerse Cerca de un tramo de peldaños maltrechos Que descendían hacia el agua Apareció un sombrero puntiagudo El sargento Colón oyó como el mago subía lentamente por las escaleras Sin dejar de murmurar maldiciones entre dientes Willepun llegó de nuevo a la cima del puente Estaba empapado Será mejor que vaya a cambiarse de ropa, señor Le aconsejó el sargento Colón Si va por ahí así Puede coger un resfriado de muerte ¡Ja! Yo en su lugar me iría a poner los pies cerca de la chimenea ¡Ja! El sargento Colón miró fijamente a Willepun Que empezaba a tener un charco privado ¿Estaba probando magia subacuática especial, señor? Aventuró No exactamente, agente Siempre he querido saber cómo se está bajo el agua ¿Qué hay ahí y todo eso? Insistió el sargento Colón tratando de hacerlo hablar Los misterios de las profundidades Criaturas extrañas y maravillosas Cuando era pequeño Mi madre me contó un cuento sobre un niño que se transformó en sirena ¿Un niño? ¿Un niño? Bueno, en sirena no En sireno Y tuvo un montón de aventuras bajo el... Su voz se apagó bajo la mirada estremecedora De Willepun Es muy aburrido Dijo Willens Se dio media vuelta Y se alejó con paso inseguro entre la niebla Muy, muy aburrido No puede ser más aburrido El sargento Colón quedó a solas de nuevo Encendió un cigarrillo con manos temblorosas Y echó a andar apresuradamente hacia los cuarteles de la guardia ¡Esa que era! Perdón por el avión Que no sé por qué ahora resulta de que lo hace Viene a mi puta casa A darme por el culo Ahora Esa cara Iba diciendo para sus adentros Y esos ojos Esos ojos como... Como... ¿Cómo se llama el jodido enano ese que tiene la delicadez en la calle Cable? ¡Sargento! Colón se detuvo en seco Luego lentamente se atrevió a bajar la vista Un rostro lo miraba desde la niebla del suelo Cuando consiguió recuperar el susto Consiguió los rasgos afilados de... Y voy a la ruina ¡Ay, el mercaderi voy a la ruina, tío! ¡Me encanta! Escurridizo El argumento andante Que en algunas ocasiones Ni siquiera existían Todo el mundo sabe que el oro de las hadas Se evapora al amanecer Pero comparado con algunas de las mercancías De ruina Era una losa de cemento reforzado ¡Joder! El que hablan de ruina Es que me encanta Porque en Guardias Guardias Hablan de que... Y voy a la ruina Se llama así Porque siempre cuando va a vender algo Dice... Te vendo esto por esta cantidad de dinero Y voy a la ruina Como diciendo que... Que se lo está vendiendo muy barato Pero lo gracioso Es que todos sus... Sus... Mercancías Son tan inútiles Como útiles Como por ejemplo El detector de dragones Que es una vara Para detectar al dragón Que si se quema Es que el dragón está cerca Pero es que claro Es porque la vara Es de madera Y si el dragón te ve Te chamusca Es decir Es útil Porque realmente Ha detectado al dragón Pero es inútil Porque entonces el dragón Ya te ha matado Y es como... Bueno... Me encanta Es que es un hijo de puta El menedón se encontraba de pie Junto a la base De unas escaleras Que bajaban Hacia uno de los innumerables Sótanos y bodegas De Angmorpork Hola ruina ¿Te importaría bajar un momento Fred? Me vendría bien Un poco de asesoramiento legal ¿Tienes algún problema? Escurridizo Se rascó la nariz Bueno Fred ¿Es un crimen que te den algo? Sin que lo sepa Sin que lo sepas Quiero decir Es que alguien te ha dado algo ruina Ruina sacudió la cabeza No lo sé Sabes que guardo mercancías aquí abajo ¿Verdad? Dijo Sí Pues verás Esta noche he venido a recoger unas cuantas cosas Y... Agitó una mano incapaz de explicarse Bueno Echa un vistazo tú mismo Abrió la puerta de la habitación subterránea En la oscuridad Algo hizo Plop Willepooms Se tambaleó Ah no Willepooms Ah tío Willepooms No tío No era el secretario de nadie Tío Es el que se ha muerto Bueno Entre comillas muerto Vale 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 Ahora Es que hace poco me he leído Guardias guardias Por eso estoy un poco Vale vale Willepooms se tambaleó sin rumbo fijo Por un oscuro callejón de las sombras Con los brazos extendidos ante él Y las manos inertes Dobladas por las muñecas No sabía por qué él lo hacía Sencillamente le parecía la postura más apropiada Dada las circunstancias ¿Y si se tiraba desde lo más alto de un edificio? No Eso tampoco serviría de nada Tal y como estaba Ya era resultado bastante difícil andar No quería ni pensar cuánto le costaría Que dos pies Con las dos piernas rotas ¿Venero? Imaginaba que sería como tener un espantoso dolor de estómago ¿Ahorcarse? Quedarse colgado probablemente sería tan aburrido Como estar sentado en el fondo del río ¡Ah! Es lo que le pasó Que se quedó sentado en el fondo del río Para ahogarse y no Y no le pasó nada Vale vale Yo creía que era algo extraño Llegó al patio nauseabundo En el que concluían varios callejones Las ratas huían espantadas a su paso Un gato con el lomo erizado Lanzó un mollido de pavor Y escapó por los tejados Es un brujo Mientras se preguntaba dónde estaba Quién era y qué iba a pasar A continuación Sintió la punta de un cuchillo apoyado Contra su rabadilla ¡Venga, güero! Dijo una voz a su espalda ¡La bolsa o la vida! En la oscuridad En la boca de Wilhelm Se dibujó una espantosa sonrisa ¡No estoy de brogma, viejo! Insistió en la voz Vale, ahora voy a hablar como Wilhelm ¿Sois del gremio de ladrones? Preguntó Wilhelm sin volverse No, eh... Somos autónomos Venga, a ver cuánta pasta llevas Nada en absoluto Replicó el mago Se dio la vuelta Había dos atracadores más detrás de él ¡Por los dioses! ¡Mirad qué ojos! Gimió uno de ellos Wilhelm alzó los brazos por encima de la cabeza ¡Uuuu! Aulló Los criminales retrocedieron a toda prisa Por desgracia tenía detrás una pared Se aplastaron todo lo posible contra ella ¡Oh, dios! ¡Iros a la mierda! ¡Oh! Insistió Wilhelm Que aún no se le había dado cuenta De que la única ruta de escape Se encontraba a través de él Puso los ojos en blanco Para conseguir más efecto Enloquecidos por el terror Los aspirantes a ladrones Se escabulleron por debajo de sus brazos Pero no sin que antes Uno de ellos clavara el cuchillo Hasta el mango en el pecho Abombado de Wilhelm El mago miró el instrumento ¡Eh! ¡Que esta era mi mejor túnica! Gritó Quería que me enterraran con ¡Mira lo que habéis hecho! ¿Sabéis lo difícil que es zurcir la seda? ¡Mira, mira! ¡Y esto no hay quien lo cosa! Se quedó escuchando No se oía más sonido Que el de las pisadas Ya lejanas Que todavía Que todavía apresuradas Pero todavía apresurada Perdón Ulepun se arrancó el cuchillo del pecho Podría haberme matado Murmuló al tiempo Que lo tiraba a un lado En el sótano El sargento Colón Recogió uno de los objetos Que se encontraba desperdigados En grandes montones por el suelo Debe de haber miles Ah no Debe de haber miles Señaló Ruina tras él Me gustaría saber Quien los ha puesto aquí El sargento Colón No dejaba dar vueltas A objeto entre sus manos Nunca había visto Cosas semejantes Dijo Lo sacudió Lo sacudió su rostro Lo sacudió Su rostro se iluminó Es bonito ¿no? La puerta estaba cerrada Como siempre Insistió Ruina Y estoy al día Con los pagos Al gremio de ladrones Colón sacudió el objeto De nuevo Ay perdón Me gustaría saber Quien los ha puesto aquí Ya que hay un Una nota Aunque en el mundo disco No son muy habituales En cierto Es cierto que existen Los anticrímenes Siguiendo la norma fundamental Según la cual En el multiverso Todo tiene su opuesto Obviamente los anticrímenes Son escasos Por el simple hecho De dar algo a alguien No está cometiendo Un antirrobo Pero que exista Un anticrímen Hay que hacerlo De tal manera Que cause Ultraje Y o humillación A la víctima Joder Existen por ejemplo Los asaltos Con reparación De la propiedad Los antidifamaciones Como con los discursos De las fiestas De jubilación El antichantaje Como amenazar Con revelar A los enemigos De un mafioso Sus donativos secretos Por obras de calidad Los anticrímenes Nunca se han puesto Muy de moda Muy bonito Repitió Fred El sargento Colón Fascinado Miraba como caían Los diminutos copos De nieve Dentro de una pequeña Esfera de cristal Ah Hmm ¿Y qué se supone Que tengo que hacer? Ah no ¿Y qué se supone Que tengo que hacer? Ni idea Supongo que son tuyos Ruina Aunque la verdad No entiendo Por qué ha querido Nadie deshacerse De ellos Uff El Colón me da Unas ganas De bostezar Se volvía hacia la puerta Ruina se interpuso En su camino Entonces son doce peniques Dijo con voz amable ¿Qué? Doce peniques Por el que te acabas De guardar en el bolsillo Fred Colón se sacó La esfera del bolsillo Anda ya Protestó Si tú te lo has encontrado No te ha costado nada Sí pero está la cuestión Del almacenamiento El embalaje Dos peniques Replicó Colón Con la desesperada Diez peniques Tres peniques Siete peniques Y voy a la ruina Para que lo sepas Hijo de puta Que no te ha costado nada Es que Hecho Suspiró el sargento De mala gana Suspiró una vez más Sacudió una vez más La esfera Muy bonito desde luego Dijo Vale lo que cuesta Asintió escurridizo Se frotó las manos Esperanzado Seguro que se vende Como churros ¿No crees? Dijo al tiempo Que cogió un puñado Y lo metía en una caja Cerró la puerta Cuando salieron En la oscuridad Algo hizo plop Ang Morpork Siempre ha tenido fama Y tradición Por la bienvenida Que da a seres De todas las razas Colores Y formas Siempre que traigan Dinero para gastar Y un billete de vuelta Si te arruinas Te largas Según el popular La popular publicación Del gremio de comerciantes Bienvenido Las dos con B Me cae en tu puta vida Las segundas con V A Ang Morpork Ciudad de las mil sorpresas Tú Nuestro visitante Recibirás una Calurosa Bienvenida Otra vez Con B La segunda En las numerosas tabernas Es así La pones con V Hijo de puta Y hostales De esta antiquísima ciudad En la que Muchos establecimientos De restauración Se esfuerzan En satisfacer Los gustos Del que llega lejos Joder Y con Y Llega Me cae en tu vida Ya seas hombre Troll Enano Duende Onomo Ang Morpork Alzará su copa contigo Y exclamará Salud Si Tu El de allí Te toca pagar La próxima ronda Joder Willepums No sabía Donde Iban los no muertos Cuando querían divertirse Todo lo que sabía Y lo sabía Ciencia cierta Era que si Se lo podía Pasar bien En algún lugar Seguramente Podría hacerlo En Ang Morpork Su andar trabajoso Le llevó Hacia la zona interior De las sombras Solo que ahora Ya no era tan Trabajoso Durante más de un siglo Willepums Había vivido Entre los muros De la universidad Invisible Desde la perspectiva De los años acumulados Había vivido mucho tiempo Desde la perspectiva De la experiencia Tenía unos 13 años Joder En aquellos momentos Se estaba viendo Oyendo Y oliendo Cosas que no había visto Oído Ni olido Jamás Las sombras Era la zona Más antigua De la ciudad Si se pudiera Hacer una especie De mapa En relieve De la Pecaminosidad La maldad Y la inmoralidad Generalizada Como esas Representaciones Del campo Gravitatorio En torno A un agujero Negro Entonces Incluso En Ang Morpork La sombra Estaría Representadas Por una columna De hecho Las sombras Se asemejaban Notablemente Al fenómeno Astronómico Antes mencionado Tenía una cierta Atracción Poderosa De allí No salía Ninguna luz Y desde luego Podía convertirse En un portal Hacia otro mundo Hacia el otro Las sombras Eran una ciudad Dentro de la ciudad Joder Las calles Estaban abarrotadas De gente Figuras encubiertas Casi ocultas Bajo sus capotes Pasaban sigilosamente Junto a él Por el hueco De escaleras Que se hundía En el suelo Se elevaba Una música Extraña Y también Le llegaban Olores Pronunciados Excitantes Punts Pasó Junto a Tiendas De comida Para duendes Y vio Vales de enanos En los que Salían los sonidos Para las canciones Y las peleas Dos actividades Que los enanos Generalmente Practicaban Al mismo tiempo Y también Había trolls Que se movían Entre las multitudes Como Bueno Como gente enorme Moviéndose Entre pequeña gente Y no caminaban Tan baleándose Hasta entonces Willy Solo había visto trolls En las zonas Más eletas De la ciudad Una pequeña nota O sea En cualquier zona Que no fuera Las sombras La zona más eleta De las ciudades No Que no sea Las sombras Donde se movían Con exagerada cautela Por si accidentalmente Aporrea a alguien Hasta matarlo Y luego se lo comían Joder Ay A ver si A ver si Por un casual Voy a hacerle daño A este Ay le maté Ay me lo comí Tío Que putada Las sombras Caminaban azancadas Como las cabezas Bien altas Tanto que casi Le sobresalían Por encima De las paletillas Willypun Se movía Entre la multitud Como una bola Mal lanzada En una máquina Del millón De millón Perdón Aquí una ráfaga De humo Estruendoso Procedente de un bar Le lanzaba de vuelta A la calle Allá un portal Directo Que prometía Placeres inusuales Y prohibidos Le traían Como un imán En la vida De Willypun No había habido No había habido Demasiados placeres Ni siquiera De los usuales Y permitidos En una puerta Iluminada Con una luz Rosada En algunos dibujos Esquemáticos Le dejaron Todavía más Desconcertado Pero con unas ganas Increíbles De aprender pronto Dio vueltas Y más vueltas Por la zona Aladablemente Atónito Que lugar A tan solo 10 minutos Andando O 15 minutos Tamanándose De la universidad Y él ni siquiera Había sabido Que existía Cuanta gente Cuanto ruido Cuanta vida Algunas personas De diferentes formas Y especies Tropezaron con él Uno o dos Empezaron a decir algo Pero cerraron la boca A toda velocidad Y se alejaron precipitadamente Todo iba pensado Sus ojos Como taladros Y entonces Una voz se dirigió A él Desde la penumbra De un edificio Hola Hola machote ¿Quieres pasarlo bien? Oh sí Respondió Wille Pum Embriagado Ante tantas maravillas Oh sí Sí Se dio media vuelta Mierda Se oyó un ruido De unas pisadas Que se alejaban Apresuradamente Por un callejón Wille se quedó Mustio Obviamente la vida Solo era para los vivos Quizá lo de volver Su cuerpo Había sido un error Qué equivocado Había estado Al pensar lo contrario Se dio la vuelta Y sin pensar Sin apenas preocuparse Por mantener El ritmo De los latidos De su corazón Echó a andar de vuelta A la universidad Wille recorrió Con pasos cansados El patio cuadrangular Hasta llegar a la gran sala Tenía que hablar Con el archicanciller Él sabría qué hacer Ahí está Es él Atraparle El tren del pensamiento De Wille Se despeñó Por un alcantilado Mira a su alrededor Contemplando Los cinco rostros Congestionados Preocupados Y por encima de todo Conocidos Ah Hola decano Dijo con un suspiro De tristeza Vaya También está aquí El filósofo aquí ¿No? Ah Y el archicanciller Esto es Cogedle del brazo No lo miréis A los ojos Cogedle del otro brazo Esto es Por tu propio Bien Wille No es Wille Es una criatura De la noche Os aseguro que ¿Ya la habéis cogido Las piernas? Cogedle las piernas Cogedle la otra pierna Ya la habéis Eh Al archicanciller Creo que Tenía una voz de ¿Ya la habéis cogido Todo? Ruggió el archicanciller Con voz de trueno Los magos se sintieron Monstrum Ridiculi Rebuscó Entre los gigantescos Puebles De su túnica Muy bien Demonio Con forma humana Oulló ¿Qué te parece esto? ¿Eh? ¡Ajá! Cogedle entrecerró los ojos Para observar el pequeño objeto Que el archicanciller blandía Bajo su nariz Con gesto triunfal Bueno Eh Empezó tímidamente Pues parece Sí Sí El olor es muy claro ¿Verdad? Sí Sin duda Decididamente Se trata de Allium sativum Ojo común Doméstico ¿Es eso? Los ojos se le quedaron mirando Luego contemplaron El pequeño diente blanco Luego miraron De nuevo a Wille He acertado ¿Verdad? Así insistió El anciano Al tiempo que trataba De sonreír Eh Titubeó Titubeó El archicanciller Eh Sí Sí Has acertado Ridculi Trató de pensar En algo que añadir Bien hecho Dijo al final Gracias por intentarlo Suspiró Wille No creáis Os lo agradezco De verdad Dio un paso hacia adelante Tanto había dado Que los magos Intentaban detener El avance De un glaciar Ahora voy a tumbarme un rato Dijo Ha sido un día muy largo Echó a andar Con pasos tan variantes Hacia el interior del edificio Avanzó Por los pasillos Hasta llegar a su habitación Al parecer Alguien había trasladado Sus cosas a ella Pero Wille Solucionó el asunto Por el sencillo sistema De cogerlo todo En una abrazada Y tirarlo al pasillo Sin contemplaciones Luego se tendió En la cama Dormir Bueno Estaba cansado Para empezar No era mala cosa Pero dormir Implicaba dejar De controlar su cuerpo Y aún no estaba seguro Del todo De que todos sus sistemas Funcionaran bien Del todo Además en el fondo Tenía que dormir Al fin y al cabo Estaba muerto Se suponía que eso Era como estar dormido Solo que más Vale Todo el mundo decía Que morir Era como echarse a dormir Aunque por supuesto Si uno no tenía cuidado Se le empezaría A pudrir la carne Y se le caía Y también lo soltó Otra duda Lo asaltó Otra duda ¿Qué tenía que hacer Uno cuando dormía? Soñar Por ejemplo Y eso estaba relacionado Con lo de filtrar Los recuerdos del día O algo por el estilo Pero ¿Cómo se hacía? Se quedó mirando Al techo Nunca me imaginé Que estar muerto Diera tantos problemas Dijo en voz alta Tras un rato Un chirrido ligero Pero insistente Le hizo girar la cabeza Encima de la chimenea Había una Una palmatoria ornamental Que estaba fija En la pared Como una abrazadera Era una parte del mobiliario Tan familiar Que Willen No la veía De verdad Desde hacía 50 años Claro Lo tenía ahí Pero como si nada Se estaba destornillando De la pared Giraba lentamente Dejando escapar Un gemido metálico En cada vuelta Tras una docena de giros Se terminó por desprender Y cayó Tintinando al suelo Los fenómenos inexplicables En sí No eran la cosa rara En el mundo disco Una nota Por ejemplo Las lluvias de peces Eran tan habituales En el pequeño poblado Rodeado de tierras Aparadores de pino Que sus habitantes Habían desarrollado Una floreciente industria De ahumado Salado Y el atado De arenques Y en las regiones Montañosas De Sihil La oveja Que se quedaba En los campos Durante la noche Se encontraba A la mañana siguiente Mirando a la otra dirección Sin que al parecer Hubiera intervenido Ninguna agencia Gubernamental Pero por lo general Esto ya Ya no hay Ya acaba de La nota Pero por lo general Solía tener Un objetivo Más concreto O al menos Resultaba más interesante Que aquello No había más objetos Que se movieran En la habitación Will se tranquilizó Y volvió a concentrarse En organizar sus recuerdos Allí había cosas Que se le habían olvidado Por completo Se oyeron unos susurros Apresurados en el exterior Y entonces La puerta se abrió De golpe ¡Cogedle las piernas! ¡Cogedle las piernas! ¡Sujetadle los brazos! Will trató de incorporarse En la cama ¡Ah! ¡Hola a todos! Dijo ¿Qué pasa? El archicanciller Erguido en toda su altura A los pies del lecho Rebuscó en un saco Y extrajo un objeto grande Pesado Lo sostuvo en alto ¡Ajá! Exclamó Milele miró ¿Sí? Le alentó ¡Ajá! Repitió el archicanciller Como con algo menos de seguridad Es el hacha simbólica De dos manos Que se utiliza En el culto De Io El ciego Replicó Willley El archicanciller Se le quedó mirando Sin ninguna expresión ¡Eh! ¡Sí! Dijo ¡Muy cierto! La arrojó hacia atrás Sin mirar Con lo que casi le cortó La oreja izquierda Al decano Y volvió a buscarle La profundidad del saco ¡Ajá! Eso es un bonito ejemplar De diente místico De Offler El dios cocodrilo Señaló Willley ¡Ajá! Y eso es... A ver Deja que lo vea mejor Sí Es una pareja De patos sagrados Voladores Del culto De Orpord Al mal gusto Oye Esto puede ser muy divertido ¡Ajá! Eso es... No me lo digas No me lo digas Es el santo linglón Del infante Culto De Sotí ¿No? ¡Ajá! Creo que Es de los peces De tres cabezas Que se utilizan En las ceremonias De la religión Y teológica Tricapita De O'Wanda Titubeó Willley Esto es ridículo Suspiró el archi canciller Al tiempo que dejaba caer el pescado Los magos agacharon la cabeza Por lo visto Los objetos religiosos No eran un remedio Tan definitivo Como habían pensado De verdad Lamento estar causando Tantas molestias Dijo Willley De pronto el rostro del decano Se animó ¡Luz del día! Exclamó emocionado Esto seguro Que lo arregla todo ¡Corred la cortina! ¡Corred la otra cortina! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! Willley parpadeó Ante la invasión De luz solar Los magos Contuvieron el aliento ¡Lo siento! Suspiró el anciano Me temo que no sirve de nada Todos agacharon la cabeza De nuevo ¿No sientes nada? Lo alentó Ridiculi ¿No notas como Si empezarás A convertirte en polvo? Inició el filósofo Equino Si me quedo Mucho tiempo al sol Se me puede pelar la nariz Respondió Willley A la desesperada No sé si eso sirve De la gran cosa Trató de sonreír Los magos Se miraron entre ellos Y se encogieron de hombros ¡Vámonos! Buffó el archicanciller Salieron De habitación en manada Ridiculi He echado a andar Tras ellos Se detuvo junto a la puerta Y blandió un dedo En dirección a Willley La verdad Esta actitud tan Tan poco cooperativa No te hace ningún bien Le dijo Y cerró la puerta Tras él ¿Qué me estás contando? ¡Si el pobre quiere morir! Tras unos segundos Los cuatro tornillos Que sujetaban el picaporte Empezaron a girar Muy lentamente Se elevaron por el aire Y orbitaron cerca del techo Durante un rato Antes de caer Y vamos a dejarlo aquí Si porque llevamos 29 minutos Vamos a dejarlo aquí Que se ha quedado En un momento muy interesante Espero que hayáis disfrutado Muchísimo de este capítulo En el siguiente Veremos ¿Qué cojones está pasando? Porque me parece Muy raro Esto de De repente Se está cayendo Una decoración Pero que nos están Destornillando Me parece lo más raro Del mundo Y ya veremos En qué queda ¿Vale? Muchas de por haber visto Dadle a like si os ha gustado Suscribiros Si os estáis Para que Youtube Os avise Que hayáis que subido Y no tenéis links Porque no lo pongo En esto Y nada más Muchas gracias por todo Y recordad Que soy gratis Así que aprovechad Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós